Cuando más logremos participar en este nuevo desafío tecnológico, que nos podemos insertar en chancletas, o sea, en la cocina de la casa, cuando más podamos insertarnos, mejor nos vamos a comunicar, mejor vamos a transmitir nuestras ideas y mejor podemos lograr superar muchas cosas que hoy están limitadas. Entonces, a mí me encantaría escucharte, me encantaría escucharte. No, yo no te voy a ir a decir que sos un bruto, que estás bajándole línea a la presidenta, que te crees que sos un genio porque salís en una camarita. No, yo voy a escucharte y voy a decir, bueno, este hombre está equivocado, está acertado, dice algunas cosas buenas, otras no me gustan, no comparto, como hay muchos compañeros que me han dicho eso. Yo me gusta lo que hace, pero hay muchas cosas que no comparto. Pero qué bueno. Entonces, todo esto que viene a cabo es una manera de transmitirte para que te involucres, hermano, para que te involucres en esto, no para que te defiendas a golpe, no, que podés funcionar en las neuronas. Y vos que tenés muchos conocimientos y sabidurías y experiencias y que no estás de acuerdo, exponelos. ¿Y quién te dice que lo tuyo es 100 veces mejor que lo mío? ¿Quién te dice? Si lo mío es una cosa chiquita así. Pero lo hago. O sea, trato de superarme. Me impongo superarme. No lo logro y no sé qué sé yo. No me preocupa si lo logro o no. Yo lo hago mientras voy aprendiendo. Estos videos de ahora son un poco mejor que los que hice antes. Entonces, imagínate, esto es ganancia, ¿no? Entonces, vos podés hacer lo mismo y mejor que yo. ¿Y cuántas ideas hermosas, buenas, positivas tendrás que nosotros no nos enteramos? ¿Qué es lo que nos estamos perdiendo? Porque en vez de preocuparte por avanzar con la tecnología, estás tratando de tirar piedras contra los vidrios. No, así no se progresa. Así no se progresa en la vida. Se progresa superándose. Demostrando que uno es mejor que el otro. Y para demostrarlo, el movimiento se demuestra andando, ¿no?